Que lindo perrito, que lindo ¿Qué le decías hace un rato? Uy, 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 uy A ver, a ver Eso lo es Se enganchó Ah, su uña Espérate, Rafa Vale, ya está Perrito es linda No es perrita, es perrito ¿El perrito es hombre o macha? Es hombre Macha, macho ¿Macha? ¿Qué es macha? ¿Tú eres la macha o tú eres el macho? Estás loca ¿Esto es pezuño? ¿Pesuño? ¿Tú eres el pezuño? ¿Así se va a llamar? ¿Pesuño? Uy 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 ¿Qué le haces al perro? Se olinó En tu pantalón, hija ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy loca Uy Un dos 10 Trágame tierra Uy Dígame correa Entonces me persigue Persígame 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 Ambre, Rafa Persígala Persígómela Persígame Persígue 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 Que loco, que loco Loca eres Uy, ahí vio el perro Ahorita se lo come al perro Ahorita se lo come No, vaya de perro No, parrito, mamá, vaya, salió sola y destrucción Rafa te matará Vá, bueno,ziale vio,15 No, 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 vamos a volver ¿Qué pasa? ¿Estás cansada ya? ¿Todo el cincelón? Sí. Eh, chusquita. Cruzadita. Bueno, es rico. Pero es así que este... Ay, no, si, es un poco de rato. Es el perito rizal. Pero creo que es chiquito, ¿no? Sí, sí, es chiquito también. ¿Machito? Macho. Sí. Este es un par a rabia. Ahí está Valentino. ¿Cómo se llama? Pues no creo. Es porque es bebito, tiene un mes. No sé qué pasa. Bueno, es verdad que a veces los mezclan y salen del papá, de la mamá. Él ha tenido... Bueno, todavía no tiene crías, pero ha estado cruzado con un... No, él cruzó a una salchicha. Y yo digo, ¿cómo saldrá? Digo, no quiero ni pensarlo. Así es. Ya, vamos. Faltan... Tienes que estar... Y ahora es de noche. Tienes que hacer hasta la noche. 10 kilómetros. 20. 40 kilómetros. No, para adelante, no para atrás. Vamos, tú puedes, hija. Tú puedes. Tienes que ser la próxima atlética panamericana. Eso. 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 Con salto. Ya. Hasta la noche. Hasta la noche, ¿qué es? Hasta la noche, baby. ¿Hasta cuándo sea de día a mañana? Eh, claro. ¿De verdad? Sí, rápido. ¿Por qué rápido? Bueno, lento entonces. ¿Qué es lo que pasa? Ya, yo me voy a quedar acá sentado para vigilarte. Todo tiene que estar registrado en video para que... ¡Ay, ay! ¡Göra! ¡Mim! Listo. ¡Göra! Listo. ¡Göra! ¡Göra! Se te fue un pie, se te fue un pie. ¡Göra! 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 ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Estás tranquilo, no? ¡No fue caricada! ¡Eso carita, mi bebé! ¡Eso carita! ¡Sí! ¡Eso carita! ¡Eso carita! ¡Eso carita! ¡Eso carita! ¡Eso carita! ¡Hija, agárrate ahí! ¡Ah, ya! Los dos, la dos manos. ¿Te vas a caer ahorita? ¡No! ¡Ey! Así no se juega. Te vas a caer de cabeza y tu mamá me mata. ¡Göra! 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 Te gusta el peligro. ¡Me gusta la loca! ¡Göra! ¡Chica! 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 ¡Mira! ¿Qué pasa Doki? Es un lindo perrito, es un lindo perrito, es un lindo perrito. ¿Tienes frío? Abrígalo. Ya, abrí. ¿Pero dónde te van? ¿Estás sobrándolo? Es que ella es... ¿Cómo se llama? ¿La de Tiny Toon? Matilde... ¡Ah! Mira, como una escalera. No te creo. ¿De verdad? ¿Se ha matido? Sí, creo que fue de mi colegio, no recuerdo por qué. Es el avispón verde. ¿Su colegio? ¿Llevaron eso? Sí, tiene frío y está temblando. Abrígalo, abrígalo. Ella es Matilde, yo amo los animalitos, ven acá perrito. ¡Deja loca! ¡Deja loca! Matilde, ¿qué se llama? Matilde, no recuerdo. Pero comienza con M. No, se llama Matilda. Matilda. Sí, así se llamaba. ¿Sí, no? Sí. ¡Permiso! Y los animalitos querían salir de... De su casa. De su alcance. Sí. Viajarse a otro país. Sí. Rafa, ¿qué haces? Rafa, ¿qué haces? ¡Kasi, Koli! ¡Kasi, Kobi, te qué te diste! Rafa, ya. ¡Kasi, calla! Estoy invocando a los espíritus Para que el perrito la quiera Rafa, te vas a caer Si quieres volteada Permiso Permiso No, pero si tú te has subido Bájate pues, como tú has subido Porque eres molestoso, hija Kati, Kati, Kati Lixta buzia Kati, Kati, Kati Kati, buzia, 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 buzia Kati, Kati ¿Cuál es el primero? No, no, no No, no No Agárrate fuerte Ya está tranquilo ya Después de tanto correr creo que se cansó Y eso que no corrió mucho ¿Podemos salir acá bien? Bueno, por lo menos correr algo más Es un asiento mágico ¿Te refieres a eso con plantas? No Sí, es un asiento con plantas ¿Cuál? No es otro Eso debe que está en el fondo No, es otro ¿Qué me quieres hablar hija? ¿De qué? Está viendo alucinaciones De esto, así Eso no es un asiento Y mucho menos es mágico Porque es tan adorable como un perrito adorable Un perrito como un perrito adorable Un perrito tan lindo que es adorable ¿Qué te parece hijo? ¿Te gusta? Oye, calla Hay dos asientos mágicos ¿Y si te sientas te desapareces? Sí Siéntate Se durmió Cierren los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Los ojos cierren Voy a sentarme No, tú Cierren los ojos Yo voy a contar ya Abren ya Ya Uno, dos, tres Ahora Ya, ¿dónde estás? Estás ahí ¿Dónde está mi hija? Ahí abajo Incluso la puedo ver Está abajo enterrada En el piso En el subsuelo Sí No puede ser Bueno, ya Cierren los ojos Ya hija Quédate ahí abajo Ya Cierren los ojos No, quédate abajo hija No, cierren los ojos Quédate abajo No, cierren los ojos No, ya no quiero Ya no quiero cerrar los ojos No, se le voy a perecer No, ya no Ya, porque Si estás abajo Bajo la tierra Ya Haz tu hogar ahí Pero si puedo salir No Mira Cierren los ojos No, están abiertos Están bien abiertos Cierralo Pero hija Pero Hija Pero yo voy a venir a visitarte Y a escuchar Y acá hablar Acá me En este En este sillón me he hecho Y te escucho como psiquiatra Entonces Ya no Te vas a esconder nunca No, lo siento hija Yo voy a venir a hablar contigo acá Mejor abajo Estás calientita ¿Tienes los ojos? No hija No, estoy abierto mis ojos ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Ay Voy a venir acá A dejarte flores hija Voy a dejarte flores ¿Ya hija? ¿Me escuchaste? Sí Ya Ya Te voy a dejar flores ¿Ya? ¿Ya hijita? Ya Ya Cierren los ojos No Están abiertos mis ojos Ay Cierralo No Hija Lo siento Lo siento Hija Cierren los ojos Para que ganes ¿A qué voy a ganar? Ay Cierren los ojos ¿Vas a ganar una nueva hija? Gritando Sí No, no quiero Ya ¿Me vas a regalar una casa? Ya Un departamento Una mansión Un castillo O me vas a regalar tus Barbies ¿Hablaste de esto? Ay Hija Yo no había cerrado los ojos ¿Por qué? Magia, ¿verdad? Sí, hija ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es magia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Como el perro Como el perro ¿Se cortó el cabello, Marcelo? No se cortó Puede ser el cabello Se tiene que cortar Porque el cabello crece O quieres que te crezca así como tú Tu hermano está feliz Se está cargando a su bebé A su hermano ¿Cómo está durmiendo? A ver, deja, deja, deja Quiero Mira, todo su rodito Todo durmiendo Ya Cierra los ojos Que te calles la boca Ahora va a ser otra magia Voy a estar allá ahora Te voy a dar otra magia Cierra los ojos ¿Por qué, hija? ¿Por qué? No, yo no quiero cerrar los ojos Ya Rafa, te escuchas Cierra los ojos A echar polvillo Adentro de tu ojo Yo te voy a hacer magia, Rafa Mi pantalón está normal Cierra los ojos Y cuando los abra Se volverá marrón Ese es un truco de magia Mira Esto te va a hacer que estés muerto A tu padre ¿Quieres ¿Quieres que muera? Ya Estoy Uy, ay, ay Entonces Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Está calentito Cierra los ojos Hija, hueles a perro Cierra los ojos Cierra los ojos Te amo Cierra los ojos Te amo Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos ¿Ya? No No Cierra